... Déjame que me vaya a una chacarera de Zernán y Cuti Carabastal. Aunque me duele el alma y se me quiebre el pecho, déjame que me vaya a olvidarme tus besos. Déjame que me vaya a olvidarme tus besos. A donde iré no importa, intentes detenerme, total sabes de sobra que en vano fue quererte. Total sabes de sobra que en vano fue quererte. ¡Anda chacarera, si quieren, pueden bailar a la chacarera! No creo en tus promesas, no me hagas juramentos, ni bien tu voz la suelta ya, se la lleva el viento. Y que en tu voz la suelta, ya se la lleva el viento. Se la lleva el corazón, vuelvo una chacarera, déjame que me vaya y que con ella muera. Aunque me duele el alma, tan solo pienso en irme. No quiero estar mañana, crucificado y triste. No quiero estar mañana, crucificado y triste. El hueco de tus manos, blancas como el azúcar. Bebí los desengaños, prove las amarguras. Bebí los desengaños, prove las amarguras. La miel que vos me diste, no estaba ya de flores, de algún rencor hiciste la miel de tus amores. Siempre en el corazón, vuelvo una chacarera, déjame que me vaya y que con ella muera. Si aún no fuera, no estaba ya de flores. ¡Gните!